Uno de los procedimientos más recomendables en el momento de importar o fabricar un activo en el extranjero o incluso en el ámbito nacional es la Shop Inspection. Esta solución consiste en la supervisión voluntaria en origen del proceso de fabricación o envío de equipos y mercancías para comprobar que cumple con los requisitos de calidad marcados por el cliente antes de su entrega. Las soluciones de inspección de AENOR incluyen la realización de Shop Inspection. Entre otros aspectos, estas inspecciones de control de calidad permiten detectar en origen, defectos, limitaciones funcionales y comprobar modelos, etiquetados, documentación y cantidades de mercancía o niveles de calidad iguales a las muestras aprobadas, minimizando los riesgos. Es habitual que el proceso de inspección vaya asociado a testeos in situ o en un laboratorio acreditado. Para ello, AENOR cuenta con una amplia red de laboratorios acreditados dentro y fuera de España. La Shop Inspection, tanto si se realiza en origen como en destino, resulta imprescindible para generar confianza en la transparencia y buen funcionamiento de la cadena de suministro en el comercio nacional e internacional. AENOR opera de manera global para cubrir las necesidades de servicios de inspección de las organizaciones en cualquier parte del mundo.